Casos de éxito en el mundo artístico Hoy damos inicio a una nueva sección en donde vamos a conversar sobre casos de éxito en el arte ¿Qué hicieron los artistas exitosos y cómo lograron el éxito que tanto te gustaría lograr? Mi nombre es Nahuel García-Bucemi de Cómo Vivir del Arte y hoy vamos a conversar del caso de Beyoncé ¡Vamos! Es importante conocer los casos de éxito de otros artistas para poder aprender y aplicarlos en nuestro emprendimiento artístico o creativo Por lo tanto, hoy vamos a analizar a fondo el caso de Beyoncé Pero antes quiero invitarte a que te sumes a la lista de tips por WhatsApp en donde mando entre 2 y 3 tips por semana para artistas y emprendedores creativos que quieran potenciar o llevar sus emprendimientos creativos a nuevos niveles Te dejo el link aquí debajo en la descripción Dicho esto, nos vamos a meter en este caso, el caso de Beyoncé y te voy a compartir un artículo que tiene que ver con su historia Esto está en la página de Forbes Forbes.es Y me topé en esta semana con un artículo que si bien es del 28 de agosto del 2021 o sea, tiene un mes un poco menos de un mes Justamente el título es Cómo Beyoncé construyó su millonario imperio Y tiene información de la que yo te voy a compartir ahora y al final vamos a extraer aprendizajes para que puedas aplicar en tu emprendimiento creativo o artístico Beyoncé ha conseguido un imperio millonario Pero cuál es su origen, desde la niña que nació en Houston hasta la gran artista en la que se ha convertido Vamos a ir bajando un poco más y lo vamos a ir leyendo brevemente Esto nos va a ir llevando a nuevos artículos que vamos a ir entrando para explorar también Dice Todos la conocen pero ninguno se imagina cómo consiguió todo lo que tiene ahora Una niña que nació en Houston, Texas hija de una madre peluquera y un padre vendedor también tiene una hermana Solange que es cantante y famosa Ella es Beyoncé Knowles conocida como Queen Bey una de las artistas más exitosas del mundo Los primeros cantes o sea, cómo dio sus primeros pasos como cantante o como artista Podemos decir que la descubrieron en un concurso de talentos en el colegio el cual ganó Con nueve años ya se unió a Girls Team un grupo de R&B y llegaron al programa Star Search Su talento era innegable Su padre dejó su trabajo para centrarse en convertirla a ella y sus compañeros en famosas y sus compañeras, perdón, en famosas Muy pronto empezaron a ensayar con un coreógrafo y profesor de voz que llegó a vivir sobre el garage de Beyoncé Girls Time Una pequeña familia Girls Time siguió creciendo y actuaban en muchos lugares iglesias, pasarelas, aperturas de supermercados o parques de atracciones Mientras continuaban creciendo cambiaron su nombre a Destiny's Child En 1997 el grupo firmó con Columbia Records y lanzó su primer single Killing Time que fue banda sonora de Men in Black la famosa película, ¿no? Su primer álbum con el nombre del grupo salió en 1998 y consiguieron aparecer en otra banda sonora El grupo, tras algunos cambios, quedó formado por Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams Seguían en lo más alto de las listas y en 2003 Beyoncé lanzó su primer álbum en solitario que le valió 5 Grammys Brilló por sí sola y siguió sacando álbumes en solitario La revolución de Internet Esta es una de las partes que más me gustó del artículo En el Coachella del 2018 Beyoncé rompió Internet Fue la primera mujer negra en encabezar el cartel del festival y su actuación fue la más vista de Coachella en la historia en YouTube Publicó su documental Homecoming que ganó un Grammy a Mejor Película Musical Además, no se puede olvidar su participación en otras películas como Austin Powers o Dream Girls Hace 5 años que no saca ningún álbum pero sigue usando su voz para luchar por la justicia social y la igualdad de género Este verano sacó a la venta una nueva línea de bañadores colaborando con Adidas Por supuesto, es la mitad de la milmillonaria pareja que forma con Jay Z con quien tiene 3 hijos y posee casas en Los Ángeles y Nueva York Beyoncé está valorada en 440 millones de dólares y es la número 73 en la lista de mujeres hechas a sí mismas más ricas de América de Forbes en 2021 Así es como Beyoncé construyó su millonario imperio Pero quiero ir entrando en estos links para que puedas ver otros datos que se complementan con esto y luego ir a los aprendizajes y a las conclusiones que vamos a extraer de este caso de Beyoncé Primero, en relación a los Grammys, premios de la Academia ella tuvo 79 nominaciones y 28 las ganó Esto habla de un artista que no ganó todo o sea, de las casi 80 nominaciones ganó menos de la mitad un cuarto de las nominaciones las ganó el resto no Y en el artículo, también aquí en Forbes redirige a un link en donde habla sobre la colaboración que se vuelca con el activismo y se potencia en marcas como por ejemplo Adidas Dice, Beyoncé se vuelca con el activismo en su nueva colección Evie Park X Adidas Gifting Creo que lo pronuncié bien Y este artículo es de marzo del 2021 Es un poco más antiguo que el otro que te mostré Aparte de su carrera como cantante ya empieza a volcarse al activismo que es muy común ver hoy a ciertos artistas que empiezan a cambiar su mensaje hacia un segmento de la población Lo más importante acá es que puedas ver que no solo se enfocan en su arte sino también en proyectar mensajes y en propulsarse con marcas Quiero ir bajando para llegar hasta el final La tercera colección Adidas X y Ivy Park creo que se pronuncia así se lanzó el 19 de febrero y está disponible en las tiendas y en algunos distribuidores de todo el mundo Sus precios van desde los 30 dólares de los accesorios hasta los 850 dólares para las prendas exteriores O sea, lanzó junto a Adidas una línea de productos Las marcas ya empiezan a buscar a los artistas exitosos por lo tanto es importante el tener en cuenta esto Y ahora quisiera que nos metamos en algunos aprendizajes para que te los lleves y puedas aplicarlos en tu emprendimiento artístico y creativo Bien, hoy te voy a compartir cuatro aprendizajes que extraemos de lo expuesto en este caso de éxito de Beyoncé Pero antes de entrar en estas cuatro claves me gustaría que me dejes aquí debajo en los comentarios si te gusta esta sección y qué caso de artista te gustaría que analizara en vivo ya sea desde sus perfiles desde sus modelos de negocios hasta lo que quieras Te voy a estar leyendo Vamos a comenzar entonces con la primera de las claves y la primera de las claves es que te da ventaja empezar de niño en el mundo artístico a la hora de vivir del arte o de tu emprendimiento creativo Este tema me parece fundamental a mí porque ya lo hemos tocado aquí en este mismo medio ya sea en el canal de YouTube o en el podcast si estás escuchando esto en Spotify hemos hablado en una entrevista con Lucía Yataco una artista latinoamericana y ella me planteaba que para ella es un requisito para tener éxito en el arte empezar de chico hay otras vertientes que exponen exactamente lo contrario como este libro de Julia Cameron la famosa escritora del libro El camino del artista este es su último libro y justamente se llama Nunca es demasiado tarde para ser un artista donde justamente toca el tema de la gente que se jubila y se empieza a enfocar en su arte una vez jubilada y hay algunos casos de éxito de artistas exitosos y que se transformaron en exitosos de muy mayores por ejemplo el caso de Escher entre otros por lo tanto hay casos también pero yo creo que te da una gran ventaja empezar a dedicarte a tu arte lo antes posible cuanto más chico empieces con tu arte vas a tener más chances de vivir del arte y de ser un artista exitoso aunque puede ser que tu caso sea la excepción a la regla y no haga falta que hayas empezado desde muy chico o chica Clave número 2 cuando Beyoncé tuvo este grupo empezaron a haber cambios en el grupo y los cambios o el cambio es algo a que todo artista se va a ver enfrentado o sea los cambios son parte de la naturaleza humana del mundo y es importante que desarrollemos habilidades para adaptarnos a los cambios en la medida en que no nos podamos adaptar a los cambios se nos va a dificultar crecer en nuestro emprendimiento creativo y potenciarnos como artistas profesionales aunque no te gusten los cambios se van a dar igual desde la tecnología o desde otro tipo de cambios y nos vamos a tener que adaptar para no quedarnos en el camino Clave número 3 en relación a Beyoncé en el 2018 ella rompió internet ya venía con una gran carrera previa al 2018 pero en el 2018 ella rompe internet con acciones puntuales que hizo que se catapultara aún más su carrera como artista esto nos lleva a la conclusión de que tenemos que aprender a usar todos los medios que están a nuestra disposición para potenciar nuestro emprendimiento creativo y crecer como artistas profesionales el internet hoy es un medio que yo te sugiero que lo explores y que aprendas a usarlo a tu favor porque si no lo más probable es que claudiques en el camino y hoy ya internet es solo una parte a lo que nos tenemos que adaptar también nos tenemos que adaptar como artistas profesionales a ser creadores de contenido filmar videos editar videos crear podcasts audios compartirlo libros también escribir libros para llegar a más público etcétera 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 o sea usar todos los medios que están a tu disposición a tu favor y la clave número 4 que quiero compartirte hoy en relación al caso de Beyoncé para que puedas aplicar a tu emprendimiento creativo o artístico es tener mentalidad de empresario o emprendedor aparte de la mentalidad de artista esto en el caso de Beyoncé lo pudimos ver el día de hoy en sus colaboraciones con las grandes marcas o sea para negociar con una marca tenemos que saber movernos en el mundo de la negociación y de los negocios y eso excede al mundo artístico o sea como artistas hoy tenemos la responsabilidad de adquirir herramientas y habilidades que nos permitan negociar llevar nuestros emprendimientos creativos y transformarlos en negocios que puedan monetizarse y que sean rentables para el artista porque sin la monetización va a ser difícil que puedas vivir de tu arte o de tu pasión y en este punto me gustaría recomendarte un documental un documental sobre la vida de el genial David Bowie que justamente el nombre del documental es The Man Who Changed The World el hombre que cambió el mundo yo lo vi en Netflix hace un tiempo atrás y él en este documental dice una frase que te la voy a compartir en este momento él dice cuando creo mi arte soy 100% artista cuando vendo mi arte soy 100% empresario es importante que tomemos esta frase de Bowie que fue un genio fue el primer artista en cotizar en bolsa rompió un montón de barreras en relación al arte un artista multidisciplinario que actuó creó un personaje con el que cantaba actuó aparte en películas y se terminó convirtiendo en el primer artista en cotizar en bolsa también que bárbaro también era pintor es un caso para explorar por lo tanto yo te sugiero en esta cuarta clave que empieces a interiorizarte aprender herramientas y habilidades que tengan que ver con el negocio para que puedas convertirte como le decía Bowie en un empresario del arte tu futuro está en tus manos y no te olvides que lo imposible es imposible hasta que alguien lo hace posible y ese alguien puede ser que seas tú mi nombre es Nahuel García Buscemi y esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos pronto ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.